Muy bien, entonces estamos desarrollando esta experiencia de distinguir el espíritu que se nos entrega en la cruz. Y al distinguir este espíritu, pues esto tiene consecuencias. Este espíritu que se nos entrega en la cruz. Y una de las primeras consecuencias es darnos cuenta de que no es cualquier espíritu. Es un espíritu que cambia la concepción de criatura. O sea, antes la criatura está vista simplemente como un medio, ¿verdad? Es decir, la ley y el templo están por encima de la criatura. Y si eso es así, como hemos dicho, pues se cosifica con mucha facilidad a las criaturas. Las criaturas quedan como un pretexto, decíamos. Ciertamente esto va a generar una serie de realidades profundamente desoladoras, aterradoras. Claro, es muy triste ver a las criaturas convertidas en monedas de cambio para la salvación de aquellos que necesitan acumular méritos. Entonces, estamos ante un Dios que no es gratuidad, sino que es un Dios profundamente mercader. Entonces, la concepción de criatura, desde el espíritu de Jesús que nos entrega en la cruz, cambia. Entonces, la mediación, ley y templo, deja de hacerlo. Porque para Jesús, la mediación está en las personas. La persona está por encima de la ley y el templo. Es decir, la concepción de criatura para Jesús es que la criatura es el lugar, es el espacio de Dios, se nos revela. Entonces, no se puede cambiar, decíamos, a la criatura por la ley y el templo. Claro. Entonces, no hay equivalencias, tampoco hay intercambiabilidad entre la mediación, ley, templo y criatura. Ahora, lo más importante aquí, como hemos dicho, es que la persona está por encima de la ley y el templo, ya no las mediaciones. Las mediaciones, no se olviden, cobran siempre comisiones, cobran intereses. Y esto hay que tenerlo muy, muy, muy claro. La mediación siempre es interesada, siempre se cobran intereses y se lleva a las comisiones. Entonces, la riqueza espiritual siempre ha entendido de contabilidad. Tony Catalá dice, gracias a ti, Juan de la Cruz, que nos enseñaste en la noche oscura a sospechar de la riqueza espiritual. Qué bonito lo dice, sospechar de esa riqueza espiritual. Este percibir a las criaturas, entonces, como lugar, que no medio, inmediato para percibir a Dios, este percibir a las criaturas supone en Jesús que nunca Jesús las utiliza en su propio provecho. Entienden, esta percepción de las criaturas como lugar, como espacio de revelación, este percibir a las criaturas supone en Jesús que nunca Jesús va a utilizar a las personas en su propio provecho. Nunca Jesús cura y nunca alivia sufrimiento para tener seguidores. No, Jesús no fomenta el clientelismo. El caminar de Jesús, esa itinerancia más bien de Jesús, es pura desinstalación. Es pura desinstalación. Acuérdense de ese pasaje donde se nos dice que no tiene donde reclinar la cabeza. Jesús no quiere reinos según el orden de este mundo. Porque Jesús sabe que si entramos en el orden del mundo, vamos a encontrarnos con que el mundo oprime y el mundo esclaviza. Al pasar en la percepción de las criaturas de medio a lugar, el acceso pasa por espacio y tiempo, ciertamente. Pasa por lugar y tiempo, por espacio y tiempo, perdón, pasa por modos de estar en la vida. Bueno, entonces, este situarse de Jesús de cara al Dios de Israel percibido como Abba, termina donde? Termina en la cruz. La ejecución de Jesús en la cruz es una consecuencia histórica de su modo de vivir. Al anular las mediaciones opresoras, para la inmensa mayoría de los hijos e hijos de Israel, en las que no cabe otra alternativa más que el sometimiento, ha expuesto su vida a la muerte. Lo radicalmente opuesto al discernimiento, entonces, es el sometimiento. Siendo hombre, se ha hecho Dios y debe morir. Jesús, entonces, ha subvertido el orden. Lo normal y natural querido por Dios ha sido desvelado como opresor y estigmatizador para la inmensa mayoría de las criaturas de Israel. Al no utilizar a las criaturas como causa de su propia justificación, al buen pastor las ovejas sí le importan. Y como le importan, no las utiliza para ganar un salario ante un Dios amo. Es decir, dicho de otra manera, Jesús no puede exponer delante de Dios nada que no sea Él mismo en su puro y total despojo.